Tiene unos elementos y en cada elemento están los impactos. El primer elemento es el elemento suelo. En el elemento suelo identificamos un impacto que es el siguiente. Desestabilización de taludes sobre vías de acceso rural intervenidas en la construcción y operación del proyecto por desplazamiento de carga pesada. Segundo impacto, afectación a los accesos existentes. Consorcio y el unificado. El tercer impacto en el elemento suelo es modificación de la estabilidad del terreno en el área de intervención directa e indirecta del proyecto en el territorio CULPAC. Cuarto, aumento en la generación de residuos ordinarios, aprovechables y peligrosos al igual que escombros en el territorio CULPAC. Otro impacto es alteración a la condición estructural de las viviendas existentes en el territorio CULPAC que serán afectadas por la construcción de la doble calzada. Este es uno de los impactos que necesitamos fundamentar muy bien por ese motivo, está en verde. Otro impacto es pérdida de la finca tradicional econativa que hace parte de nosotros como comunidad. Bueno, eso en cuanto al elemento suelo. Ahora en el elemento paisaje identificamos alteración y o detrimento del paisaje. Ese debe ser el único impacto identificado en el paisaje. Ahora vamos al elemento recursos hídricos. Si me estoy acelerando mucho, me dicen algo para que comprendamos. Recursos hídricos. El primer impacto en este elemento es intervención de cauce. El segundo impacto es alteración en las características físico-químicas y microbiológicas de agua subterránea en el área de intervención directa e indirecta del proyecto en el territorio CULPAC. Este impacto también lo habría identificado el consorcio en Nuevo CAUJA, pero nosotros quisimos hacer énfasis que es en nuestro territorio CULPAC. Otro impacto, modificación del nivel freático en el área de intervención directa e indirecta del proyecto en el territorio CULPAC. El otro impacto en este elemento y que también tiene que ver con el segundo elemento que es alteración en el área de intervención directa e indirecta del proyecto en el territorio CULPAC. Y alteración negativa de la cantidad del aire por la emisión de gases y materiales particulados. Entre paréntesis, tránsito atraído, tránsito generado y tránsito futuro. En el elemento ruido ambiental se identificó un impacto que tiene que ver con la alteración negativa en los niveles de presión sonora generando el efecto barrera y de borde en el hábitat. Ahora pasamos al otro elemento que es ecosistema terrestre. En este elemento identificamos la disminución considerable de la flora terrestre, la pérdida de la biodiversidad y la modificación de las poblaciones de fauna silvestre, incluidos CITES, UICN y los que definan las demás autoridades. El Ministerio de Ambiente. Ahora pasamos al ecosistema aéreo. Identificamos que va a haber una alteración de lugares donde llegan las aves migratorias. Aquí tenían algunos impactos identificados en el tema ambiental. Y vamos a darle paso a la ingeniera Luisa para que nos salga al respecto. Yo les voy a hacer como una explicación para que podamos todos entrar en contexto de lo que es la identificación de los impactos. Cuando nosotros hacemos un estudio de impacto ambiental en el área donde se va a presentar el proyecto, la obra o la actividad, nosotros miramos tres componentes, el biótico, el abiótico y el social. En algunos sitios yo les había explicado que me entendieron por el biótico, el abiótico y el social. En el tema del ecosistema biótico tenemos el suelo, el suelo que va a ser impactado al momento de desarrollarse la obra en especial por la excavación y también por las devoluciones de las viviendas. Esos impactos que propuso el consorcio los realizamos versus los que hicimos con ustedes cuando ustedes nos explicaban y nos decían cómo se iban a afectar. Y también se lograron identificar un campo en los recorridos donde pudimos nosotros poder identificar la riqueza natural que tiene el territorio urbano, en especial el del recurso hídrico, el cual está vinculado con el componente abiótico. Logramos también identificar los árboles que tenemos, esos árboles como el higuerón, que no solamente brindan unos servicios, sino que beneficios ecosistémicos, sino que también hacen parte de la salud y la tradición de la comunidad. Muchos de ustedes, incluso me poniéndome yo, fuimos purgados con la leche de higuerón. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a poder identificar esos impactos y saber cómo se iban a manejar y tenerlos como prioritario, en especial el tema del recurso hídrico. Y obviamente, cuando se habla del recurso hídrico, está ligado a la fauna y a la flora. Independiente que, en concreto, el recurso hídrico esté en el abiótico y el componente biótico sea flora y fauna. Pero siempre van a estar ligados. Y algo que nosotros llamamos acá, en el tema de los impactos, es la conexión que tienen las comunidades en su gastronomía, en su turismo, en su hoger y en su vivir, con los recursos naturales, en este caso renovables. Entonces, eso fue lo que nos llevó a nosotros a dar una prioridad para la identificación de los impactos. Algo que nos sorprende y es cómo se ligaba, o se liga, perdón, una ligadura total entre la gente, su diario vivir, en el caso de Quina Mayor, Alegrías, Tajo, es los productos que se generan en la zona, como el envuelto, la tortilla, están ligados al recurso hídrico. Todo el invierno, pues que todo necesitamos el agua. Sí, es verdad. Pero cuando nosotros logramos identificar manantiales humedales en la zona, que ayudan a llenar ese vacío, por ejemplo, cuando no hay agua en el acueducto, empiezan a ligarse, pero también ver cómo ustedes van al sitio y tienen una conexión con la naturaleza. Por eso, cuando se identificaron estos impactos, lo más importante fue el enfoque diferencial que tiene la comunidad étnica en el tema de los recursos naturales renovables. Esos impactos igual se dejaron como muy, digamos, generales o muy específicos, por así decirlo, pero nunca se dejó a tener en cuenta el aporte que nos dieron ustedes en los recorridos y lo que se vive en la zona bajo el enfoque diferencial. Eso fue una de las cosas que se le explicó al consorcio y de pronto en el tema de identificación de impactos, al comienzo no fue nada agradable, digamos, llegar a ese punto, pero logramos al final hacerlo y donde ellos lograron entender la cosmovisión que tiene el territorio Pulfán. También entendieron que hacen parte del territorio y que los impactos que se están generando o se van a generar por el proyecto no solamente se van a infartar al territorio Pulfán, sino a ellos que ya hacen parte de este territorio. Digamos que en este orden de ideas, cuando sacamos estos impactos, tuvimos en cuenta esa conexión de Pulfán con la naturaleza. ¿No sé si tienen alguna pregunta? Bueno, ahora continuamos con el tema social. En el tema social ustedes han portado, yo diría todo lo que nosotros hemos tenido en cuenta con la identificación de estos impactos. Entonces, creo que nos vamos a sentir muy familiarizados cuando nos vamos a leer y a observar a continuación. El primer elemento en el tema social es el demográfico. Y aquí identificamos un desplazamiento y pérdida de la identidad cultural de la comunidad del territorio Pulfán. Seguidamente identificamos afectaciones psicosociales y emocionales. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a tener que ir del territorio y perder muchas cosas que con esfuerzo hemos logrado. Pasamos al elemento espacial y aquí identificamos la afectación de la movilidad de la movilidad entre centros poblados y caseridos. Vamos a tener un parcial que va a limitar mucho la movilidad en la comunidad. Afectación del servicio de acueducto y alcantarillado por la intervención a redes y reubicación de los usuarios a mayores distancias de las redes actuales. Disminución de los ingresos de los acueductos comunitarios por los usuarios que se retiran de las veredas y tramos de redes que dejan de ser patrimonio de los acueductos. Y el último en el tema espacial es el incremento en los índices delincuenciales en la comunidad por falta de iluminación en el corredor vial. Vamos al elemento económico. Y aquí identificamos pérdida de la finca tradicional econativa. Incremento de los niveles de desempleo teniendo en cuenta que muchos vendedores que están en la vía no van a poder continuar ahí. Pérdida o afectación de unidades económicas o negocios existentes y disminución de los niveles de demanda de bienes y servicios de los negocios existentes por desplazamiento de milidades familiares. Es decir, van a haber negocios que se quedan pero sus clientes, por decirlo así, se van a tener que ir y eso los va a aumentar económicamente y socialmente. Incremento del costo del transporte incremento en el costo de la canasta familiar disminución en los niveles de producción y disminución de las ganancias de los productores de la zona asociados a la ubicación del peaje. Y el último, en el tema económico, es imposibilidad de acceder a una vivienda digna por la población que se desplaza involuntariamente en razón del alto costo de los bienes inmuebles en Santander de Quilichao y municipios aledaños. ¿Señora, por favor, puede repetir el anterior? Sí, señora, con mucho gusto. Incremento en costo de transporte incremento en el costo de la canasta familiar todo lo que nos venden a nosotros que hace parte del territorio pues va a tener que aumentar su precio por el costo del peaje disminución en los niveles de producción y disminución de las ganancias de los productores de la zona asociados a la ubicación del peaje. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? ¿Continú? Ahora, entramos al elemento cultural y aquí identificamos afectación y pérdida de sitios de importancia recreativa dedicados al sano esparcimiento pérdida del territorio ancestral y la tradición rural que es parte de la cultura de nuestros territorios. Ahora pasamos al tema arqueológico y aquí en el tema arqueológico este es un impacto que identificó el Consorcio Nuevo Cauca que para nosotros es muy importante y nosotros habíamos propuesto el reconocimiento arqueológico del territorio urbano pero voy a leerles el impacto tal cual pero el concepto hoy es pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico histórico o arquitectónico en el territorio urbano. Hay otro elemento y es el político organizativo y el primer impacto identificado es la pérdida de infraestructura comunitaria segundo impacto afecta